En el marco del nuevo modelo del servicio de policía orientado a las personas y los territorios, la Policía Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la Nación materializan una orden de registro de allanamiento en el municipio de Choachí. Allí es capturada una persona por el delito de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego. Se logra la incautación de cuatro armas de fuego, munición para la misma, dos celulares, de la misma manera dos radios de comunicaciones y cuatro bicicletas que presuntamente fueron hurtadas. Esta persona fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, quien la llevó ante el juez de control de garantías y le impuso una medida intramural. Invitamos a todos los ciudadanos para que a través de la línea 123 denuncien cualquier afectación a la seguridad o la convivencia en el departamento de Cundinamarca. En el municipio de Tocaima, uniformados del nuevo modelo del servicio de policía, capturan un proxeneta. Gracias a información ciudadana, se logra la ubicación de tres menores de edad, de sexo femenino, de 14, 15 y 16 años, las cuales habían sido trasladadas desde la ciudad de Ibagué, mediante una falsa oferta laboral, hasta este municipio, a un establecimiento público que funciona como casa de lenocinio. El capturado es una persona de 57 años, conocido como alias Pipe. Esta persona fue dejada a disposición de la autoridad judicial competente. La Fiscalía General de la Nación le imputó el delito de prosenitismo en conexidad con trata de personas. A las menores les fueron restablecidos sus derechos a través de la comisaría de familia. Al establecimiento público se le aplicó una medida correctiva de suspensión temporal de la actividad. A los padres de familia le recomendamos que tengan una comunicación asertiva con sus hijos, para evitar que los niños, niñas y adolescentes se vean involucrados en este tipo de hechos que van en contra de su integridad. A través de la línea 123, la Policía de Cundidamarca estará atenta para recibir cualquier denuncia frente a la seguridad y a la convivencia ciudadana en nuestro departamento.